Terapia trombolítica Los fármacos trombolíticos disuelven los coágulos de sangre y plaquetas y sirven para reducir la tasa de mortalidad y limitar el tamaño del infarto. Estos fármacos interactúan con el plasminógeno para formar plasmina que degrada los coágulos de fibrina y digiere los factores 5 y 8, la protrombina y el fibrinógeno. Los mejores resultados se logran si el tratamiento se inicia dentro de los primeros 60 a 90 minutos desde la presentación de los síntomas. La magnitud del beneficio disminuye después de este periodo, pero es posible obtener ciertas ventajas hasta 12 horas luego del inicio del dolor. El paciente debe tener bajo riesgo de complicaciones hemorragíparas.